Bueno, muy bien, estamos en contacto con el doctor Eduardo Barcésar, abogado, constitucionalista, defensor de presos políticos, en fin, entre otras cuestiones que están en su extenso currículo. Muy buenas tardes, doctor Barcésar, los saluda acá en el piso Alberto Rodríguez y Esteban Villalba. Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Bueno, a ver, este martes la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que cuestiona, no sé si es la palabra correcta, pero usted me corregirá, el DNU que el Poder Ejecutivo planteó con medidas sanitarias para enfrentar la segunda y agravada ola de pandemia que vivimos en el país. Y, diríamos, una cuestión que hacía o que estaba enderezada en esta dirección, que era dejar por unos días, los necesarios, la presencialidad en las escuelas para continuar con la enseñanza virtual. ¿Cómo caracteriza usted este fallo, doctor? El fallo es legalmente deplorable e institucionalmente perverso. Porque ese decreto que usted menciona, y que efectivamente fue el motivo de la impugnación en uno de sus artículos por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque imponía la enseñanza virtual y no la presencial en la escuela primaria, había perdido vigencia en el momento en que la Corte emite su fallo. ¿Por qué? Porque había terminado el peligro por el cual se había decretado la medida de emergencia. Entonces, la Corte lo que hizo fue fallar, no existiendo caso. Es decir, frente a una situación abstracta, en lugar de retraer su potestad jurisdiccional, lo que hizo fue fallar sobre otra materia, que son las facultades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el tema es que no estaba en debate, porque eso está claramente en el texto de la Constitución y en la ley nacional conocida como ley Antonio Cafiero, que fue la que distinguió, digamos, las incumbencias del gobierno federal y del gobierno local que comparta en un mismo territorio. Pero esto, repito, no era lo que se había propuesto en la reclamación, ni tampoco, ni tampoco, el jefe de gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, amplió la acción de Amparo impugnando el nuevo decreto que se dictó por Alberto Fernández con similar medida en lo que hace a la presencialidad escolar. Bueno, la cuestión es que este fallo vergonzoso que rompe la tradición de la Corte de que los casos judiciales se resuelven en lo concreto y no en abstracto o dictando normas para lo futuro, acá se quebrantó esa doctrina inveterada de la Corte y la Corte se metió a discernir si el decreto emitido por Alberto Fernández lo que hace a las medidas sanitarias era o no razonable. Lo cual es paradojal porque párrafos antes habían dicho que los jueces, por supuesto, y es así, no son quienes pueden pronunciarse sobre epidemiología, infectología, medidas de salud pública o sanitaria. Pero sin embargo, tras cartón, se lanzan a afirmar que la suspensión de la escolaridad primaria, presencial, no estaba suficientemente fundada. No dice en base a qué, en qué dictamen de expertos, en qué revista científica, en qué opinión, nada, simplemente declaró que no estaba suficientemente fundada. Por supuesto, lo dice la Corte Suprema, pero la Corte Suprema tiene como todo tribunal que da razón de su dicta, no puede dictar una resolución que diga, me parece que no estaba suficientemente fundada. Esas opiniones hay que dejárselas a los expertos, a los peritos, a los que saben sobre el tema, sobre salud pública, epidemiología, infectología, etc. Entonces, tenemos un fallo que trasciende los límites del discurso normativo que apropia atribuciones que son de absoluta incumbencia del Poder Ejecutivo Nacional que es quien dirige la política sanitaria y también limita de futuro las actividades del Congreso porque amenaza, no hay otra forma de decirlo, que si se emite una futura ley que establezca que lo que se resolvió, los decretos de urgencia, es correcto y que debe mantenerse ese criterio de ausencia, de presencialidad, eso no va a conmover el fallo que dictó la Corte. Es decir, le moja la oreja al Poder Ejecutivo Nacional, al Congreso de la Nación y con esto, quebranta el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional indica que cada poder del gobierno federal debe mantenerse en el marco de sus incumbencias constitucionales. Es decir, no puede ir a apropiar las facultades del otro porque la Constitución deja de regir en la misma medida. Doctor, en base a eso, estamos entonces ante un fallo político Bueno, no solamente político, sino deplorable porque afectar el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional deber que le esté impuesto a todo ciudadano, a toda autoridad pero que tiene mucho mayor vigencia y exigibilidad en lo que hace al Poder Judicial y más particularmente a la cabeza de ese poder que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación Entonces, creo que acá ha habido un doble crimen Un crimen contra la salud pública y hoy ya se cobró la vida de una vice-directora de escuela que murió por COVID respecto de la cual se nos ha informado que ya una letrada ha promovido una acción penal contra el jefe de gobierno por el homicidio derivado en la inaplicación de las directivas del Poder Federal Y ha cometido otro delito institucional la Corte porque la Constitución, en su artículo 128 que es curioso, a lo largo de 96 páginas no lo nombra es el que dice que los gobiernos provinciales y así mismo la Cava o el autónomo de la Cava son agentes naturales para hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la Nación es decir, las disposiciones del gobierno federal eso es nuestro sistema federal y cuando esto se incumple se abre paso es la primera hipótesis de habilitación de la intervención federal y creo que esta es una de las medidas que deben ser examinadas por el gobierno junto con la obligada, diría, denuncia ante los ministros de la Corte Suprema pidiendo el juicio político por mal desempeño y posible comisión de delitos porque en la muerte de esta directora vice-directora de una escuela en los contagios y en las posibles muertes futuras que puedan derivar de modificarle el criterio al Poder Ejecutivo Nacional están implicados no solamente el jefe de gobierno sino ahora a partir de este lamentable fallo los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no saben nada de epidemiología como ellos mismos lo han reconocido que no saben nada de medidas sanitarias pero que cómodamente y por vía virtual y con firma electrónica deciden que no está suficientemente fundado el suspender la presencialidad escolar bueno esta es la situación que tenemos un verdadero desquicio institucional y la pérdida de vida que ya vemos está derivando de haberse apartado de las disposiciones sanitarias emitidas con respaldo de su equipo de colaboradores científicos y con respaldo de los pronunciamientos de las entidades internacionales y regionales me refiero a la Organización Mundial de Salud y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha emitido una resolución específica sobre la pandemia y la afectación a los bienes supremos de la vida la salud y la integridad personal este es el cuadro que tengo a ver yo voy a tratar de enfocar además otro problema que hay aquí no sé creo que la caracterización estaría en el plano de lo moral porque no lo mío es estrictamente jurídico no no le quiero explicar puede ser otro reproche moral pero quiero señalar que no es un objetivo argentino si yo lo entiendo hablo de lo moral porque nosotros tenemos una corte suprema que actuó durante varios meses con dos jueces que fueron elegidos a dedo por un DNU curiosamente del presidente Macri violando alevosamente la constitución también y hay un procurador también designado sin aprobación del congreso desde hace tres años ya y de manera provisoria que emitió también algo que ayudó a ese fallo de la corte suprema y si usted quiere más todavía un fallo con cortesanos en su casa sin pisar la calle la justicia funcionando en general de manera virtual y como dijo usted sin consulta a especialistas es un combo diríamos ¿no? por supuesto no han dejado estropicio sin cometer y creo que deben ser responsabilizados por el juicio político por el reproche penal y debe analizarse que los dos gobiernos locales que se han alzado contra las exposiciones federales que son Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno de Mendoza si corresponde la intervención federal en ambos los distritos ¿no? Una pregunta una pregunta más ¿qué opina usted de la caracterización que hizo de este fallo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como parte de un golpe blando? Usted sabe de qué se trata de qué estamos hablando ¿no? Perfectamente y creo que es la caracterización más adecuada que hasta acá se ha pronunciado desde el gobierno nacional de manera que apoyo plenamente la calificación y sé que ella reposa tal como lo dije en que se ha violentado el artículo 36 de la Constitución Nacional de deber de obediencia a la supremacía de la Constitución de modo que no puedo sino compartir la descalificación de este hecho que pone en riesgo la vida y pone en riesgo la institucionalidad La última pregunta porque estamos ante una situación compleja desde el punto de vista que este fallo preanuncia posibles oposiciones a cualquier otra medida que cambie la estructura política económica social del país en medio también de una crisis económica fenomenal ¿cómo se resuelve esto? Bueno la única resolución para esto es el enjuiciamiento y remoción de los ministros de la Corte porque ya no se puede pensar ingenuamente en que el Poder Judicial se va a autodepurar que va a terminar con el Loafer este es un caso emblemático del Loafer que están acosando judicialmente al actual presidente Alberto Fernández y todo su gobierno de modo que hay que tomar conciencia clara de ello estamos en el mes en que la Argentina festeja y celebra su independencia su autonomía me refiero al mes de mayo y creo que en este mes el mejor homenaje que los argentinos pueden hacer a ese símbolo histórico es precisamente encarar estas iniciativas institucionales para recuperar el Estado de Derecho vulnerado por estos dispositivos de poder que no emanan del voto popular sino que emanan del poder económico y su complicidad con el poder comunicacional bueno doctor le agradezco la entrevista nos es muy útil para informarla a nuestros compañeros con su palabra autorizada así que bueno nos despedimos y hasta pronto porque yo creo que van a seguir habiendo situaciones complejas respecto a estos problemas claro que sí chau bueno muchas gracias que no 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 Gracias.